... Empezó hace 5 años pero ya llevan 35 ediciones. El Mercadillo del Gato se ha convertido en un market de referencia en la ciudad de Madrid y uno de los más visitados por turistas que buscan piezas, cosas y originales. El Mercadillo del Gato se ha convertido en un market de referencia para la ciudad de Madrid, y uno de los más visitados por turistas que buscan piezas, cosas y originales. Informa Tania de Francisco para TGTN Español desde Madrid.